Minerales antioxidantes. ¿Cuáles son los minerales antioxidantes? Descubre los alimentos que contienen minerales antioxidantes con propiedades para eliminar los radicales libres, y proteger las células de nuestro cuerpo. Minerales antioxidantes dentro de los diferentes antioxidantes naturales que la naturaleza puede llegar a brindarnos cada día dentro de, precisamente, la gran variedad de alimentos ricos en antioxidantes que existen, nos podemos encontrar con diferentes vitaminas antioxidantes, a la par que excelentes minerales antioxidantes, cada cual tan útil como beneficioso. Los antioxidantes son elementos que nos ayudan a la hora de disminuir o eliminar la acción nociva de aquellos radicales libres que se producen como consecuencia de la oxidación celular. Por tanto, nos encontramos ante unos nutrientes esenciales que no podrían faltar en nuestra dieta, ya que los radicales libres tienden a acelerar el envejecimiento, a la vez que provocan mutaciones en las células que podrían causar a su vez enfermedades degenerativas o cáncer. ¿La mejor opción? Obviamente optar no solo por un estilo de vida activo y saludable, practicando ejercicio físico cada día y evitando hábitos poco sanos como el alcohol o el tabaco. También es imprescindible seguir una alimentación lo más sana posible, basada en el consumo de alimentos frescos y naturales, como frutas, verduras y hortalizas, carnes y pescados, y sin olvidarnos de los cereales, frutos secos y legumbres. ¿Cuáles son los minerales o antioxidantes? Selenio El selenio es un antioxidante que ayuda en la eliminación de los radicales peróxidos, además de consistir en un gran desintoxicador de metales pesados. Lo encontramos sobre todo en alimentos como la avena, el germen de trigo, arroz integral y el ajo. Zinc El zinc elimina los metales pesados, como el plomo, y además neutraliza los radicales libres. Lo encontramos en alimentos como los frutos secos, la avena, el pescado, centeno, trigo integral, carne y pollo, sobre todo.